Hoy vas a aprender cómo hacer una familia paramétrica en Revit. Sí, hemos vuelto a los vídeos de Revit y vas a aprenderlo de una vez. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Cipoleta y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacer una familia de Revit paramétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una familia que puedas editar. Por supuesto, si te sirven estos vídeos, antes de empezar te agradecería que te suscribieras, así apoyas al canal y a la creación de más contenido y yo me motivo más para hacer más vídeos. Y si quieres que haya más vídeos de Revit, déjate un like en este vídeo y por supuesto pónmelo en los comentarios. Así yo veo qué es lo que más os interesa para hacerlos. Y ahora sí, no vamos a dar más vueltas y vamos al lío. No importa qué versión de Revit utilices, ya que lo vas a poder hacer en cualquiera. Vamos a venirnos aquí arriba a la izquierda y le vamos a dar a nueva familia. Una vez hacemos esto, se nos abre la cantidad de familias que podemos hacer. Si no supiéramos muy bien lo que vamos a hacer, podríamos poner un modelo genérico, que lo tenemos por aquí. Pero en este caso, para que aprendas las bases, te voy a enseñar cómo parametrizar una mesa. Y para eso le vamos a dar a mobiliario métrico. Voy a darle a abrir. Una vez hacemos esto, se nos abre esta ventana en Revit. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar un par de planos de referencia que vamos a utilizar para hacer nuestra familia. Tenemos tanto las propiedades como el navegador de proyectos, como si fuera un proyecto normal de Revit. Pero además, si nos venimos aquí a la pestaña de crear, tenemos extrusión, fundido, revolución y otras cosas que podemos hacer. Y desde aquí arriba a la izquierda, tenemos los parámetros y categorías de familia. Si hacemos clic, podríamos cambiar de categoría de familia. Por ejemplo, si hubiéramos puesto un modelo genérico y queremos mobiliario, podríamos darle a mobiliario. Y aquí tenemos otros parámetros y valores que tenemos según la categoría de familia. Voy a darle a cancelar. Y justo aquí abajo tenemos los tipos de familia. Si hacemos clic aquí, podríamos añadir nuevos tipos como si fuera una familia normal de fuera. En este caso, lo vamos a dejar así por ahora. ¿Y qué necesitamos para hacer esta familia paramétrica que vamos a hacer de una mesa? Necesitamos unos planos de referencia que delimiten lo que va a ser tanto el tablero como las patas de la mesa. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bien le damos aquí arriba donde pone plano de referencia. O escribimos RP, que es el atajo de teclado, y podemos hacer los planos. Una vez escribimos RP, tienes que tener en cuenta que aquí no tienes que aceptar. Si vienes de AutoCAD, no tienes que aceptar. Simplemente escribes el atajo de teclado y automáticamente se acepta. Y vamos a hacer clic. Vamos a ir hacia abajo. Y como puedes ver, tienes una línea guía que va a permitir que se haga paralelo. Hago clic aquí. Si no le doy a nada, puedo seguir haciendo planos. Hago otro plano por aquí. Hago otro plano por aquí. Y hago clic aquí. Hasta aquí. Perfecto. Ya tenemos diferentes planos. Le doy escape. Ahora lo que quiero conseguir es que estos dos ejes estén al centro. Que por supuesto ya están bloqueados. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a escribir DI para medir. También lo tienes aquí arriba donde pone cota alineada. Y vamos a hacer clic en el primero. Clic en el del medio y clic en este último. Ahora hacemos clic arriba. Y aquí donde pone EQ, hacemos clic. De esta forma, esto se va a quedar siempre equidistante. Entre estos dos. Y como el del medio estaba bloqueado, se han puesto equidistantes desde el del medio. Y vamos a hacer lo mismo con los otros. Hacemos clic aquí. En este y en este. Hacemos clic fuera y le damos a equidistancia para que queden exactamente igual. Ahora bien. ¿Qué hemos visto aquí? Que al poner las cotas, tenemos el bloque en milímetros. Vamos a cambiarlo rápidamente a metros para dibujar directamente en metros. Y si lo quieres dejar en milímetros, puedes hacerlo. Pero tienes que tener en cuenta que estás dibujando en milímetros. Para eso, simplemente escribimos UN y se nos abren las unidades de proyecto. Aquí nos venimos a longitud. Y lo cambiamos a metros. Y le vamos a poner dos decimales. Aceptamos. Y aceptamos. Si tienes un Revit más nuevo, seguramente ya está en metros o está en otras unidades. Pero para que sepas que así lo puedes cambiar. Una vez tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer es que esto sea el tablero. Pero para eso necesitamos dos distancias más. Dos cotas. Una que venga desde aquí hasta aquí y que sea una de las medidas de la mesa. Y otra que venga desde aquí hasta aquí y que sea la otra medida de la mesa. Voy a escribir DI otra vez. Voy a hacer clic aquí. Voy a hacer clic aquí. Y voy a ir hacia arriba. Y voy a hacer lo mismo desde el otro lado. Hago clic aquí. Hago clic aquí abajo. Y vengo hasta aquí. Ahora tengo que hacer que estos sean parámetros de la mesa. Es decir, quiero que estas cotas, después yo dentro de la familia, elija cuánto es de largo y cuánto es de ancho. Para eso, selecciono una cota. Le doy aquí arriba. En este icono de crear parámetro. Y aquí me sale una serie de opciones. Vamos a dejarlo como parámetro de familia. Y lo único que tienes que saber aquí abajo es si quieres que sea de tipo o de ejemplar. ¿Qué significa esto? Si es de tipo, cuando nosotros modifiquemos un tipo, se van a modificar todos. En cambio, si es de ejemplar, estos parámetros van a salir fuera. Y los vamos a poder modificar sin necesidad de modificar y crear 800 tipos. Esto nos puede servir si tenemos una familia con un montón de modelos diferentes. En lugar de crear un tipo para cada modelo, lo ponemos como ejemplar, lo cambiamos desde fuera y ya está. En este caso, lo vamos a dejar por tipo. Vamos a poner ancho, aceptar y como puedes ver, aquí ya me aparece ancho, 224. No te preocupes que esto lo vamos a cambiar luego. Seleccionaremos este de aquí. Nos vamos aquí arriba otra vez. Y ahora vamos a poner largo. Voy a aceptar y ya me aparece el largo aquí. Si yo quisiera cambiarlos, simplemente puedo hacer clic sobre el ancho y por ejemplo poner un metro. Y sobre el largo puedo hacer clic aquí y poner que sea, por ejemplo, 1,6. El siguiente paso es crear el tablero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos venimos aquí arriba a la izquierda, donde pone crear, y vamos a hacer una extrusión. Le doy a extrusión y ahora tengo que dibujarlo. Como el tablero es rectangular, simplemente le puedo dar aquí al rectángulo y lo podemos hacer de dos formas. Primero te lo voy a enseñar de una y después cuando vayamos a hacer las patas te lo voy a enseñar de la otra. Para eso vamos a hacer clic aquí, hacemos clic por aquí y ya tenemos este rectángulo. Le damos escape para terminar el comando dos veces. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Que estas líneas se adapten con estas guías que hemos puesto. ¿Cómo hacemos eso? Es súper fácil. Simplemente tienes que escribir AL de alinear o bien le das al icono que está aquí arriba. Vas a darle primero a uno de tus guías, le vas a dar a la línea que sea paralela, que le toque ir a esa guía, y ahora le vas a dar al candado. De esta forma, al darle al candado, lo que consigues es que cuando se mueve esta guía, se mueva esta línea y por lo tanto la extrusión se va a mover. Y esto lo vamos a hacer con todas las líneas. Le damos aquí, aquí y por último esta de aquí. Una vez lo tenemos, le vamos a dar aquí arriba o como configuramos en otro vídeo, podemos darle a OK para aceptar. Si quieres aprender a trabajar más rápido en Revit, te recomiendo que veas ese vídeo porque es una configuración que no tardará mucho y te ahorrará mucho tiempo en un futuro. Y te lo voy a dejar por aquí arriba. Ahora ya tenemos lo que viene a ser el tablero de la mesa y ¿qué tenemos que hacer? Ponerle un grosor. Para eso nos vamos a venir aquí, alzados, y le vamos a dar por ejemplo al alzado frontal. Como puedes ver, aquí me sale el nivel de referencia, el 0-0, es decir, donde se va a poner mi mesa, el 0-0 es el suelo. Y ahora necesitamos bien dos planos o si no podemos hacerlo con un solo plano. Pero vamos a hacerlo con dos para que sea más fácil. Le doy a RP para crear un plano, hago clic aquí, hasta aquí, y ahora hago clic aquí, hasta aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir DI para acotar, te recuerdo que lo tienes también aquí arriba. Voy a darle al nivel de referencia o si no le damos al plano este de aquí abajo. Puedes cambiar entre objetos de selección con el tabulador. Le damos al plano, le damos al de arriba, y ahora le damos al de arriba otra vez, y le damos al de abajo. ¿Por qué? Porque en este de fuera vamos a poner la altura de la mesa, y en este de aquí lo que vamos a hacer va a ser poner el grosor del tablero. Para eso, lo único que tenemos que hacer, como antes, seleccionamos la cota, le damos aquí arriba para crear parámetro, y vamos a poner altura, aceptar, seleccionamos este 0,06, no te preocupes porque luego lo puedes cambiar, le vamos a dar aquí, y voy a poner grosor tablero, y aceptar. Ahora si yo selecciono aquí, tengo el tablero que he hecho la extrusión. ¿Cómo podemos hacer para que esto se adapte siempre a este grosor y a esta altura, sin necesidad de tener que venir aquí a la izquierda y poner los parámetros desde aquí o poner las cotas? Simplemente escribimos AL, otra vez, para alinear, le damos al de arriba, y le vamos a dar a esta cara de aquí, y bloqueamos. Vamos a darle al de abajo, le damos a la cara de abajo, y bloqueamos. Y ya tenemos este tablero bloqueado tanto en altura como en ancho y largo. Si yo quito el alinear, y por ejemplo pongo que la altura sea 0,85, puedo ver que el tablero baja. Y si pongo que el grosor de tablero sea, por ejemplo, 0,1, puedo ver que se hace más gordo. Y así podemos ir trabajando con esto. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Primero, que te suscribas, porque ya hemos aprendido ciertas cositas que te van a servir un montón para el resto de familias que vayas a hacer. Y segundo, vamos a hacer las patas. Voy a volver al nivel de referencia desde aquí arriba a la derecha, y le vas a dar al nivel de referencia dos veces para abrirlo. O si no, también lo tienes en la pestaña de aquí al lado, donde tú quieras. Y vamos a crear otros planos de referencia. Escribimos rp otra vez, hacemos un plano por aquí, otro plano por aquí, otro por aquí, y otro por aquí. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es poner una cota desde aquí hasta este plano, desde este plano hasta este de aquí, desde este hasta este de aquí, y desde este hasta este. Y así ya tenemos todos los planos referenciados. Simplemente lo único que nos queda es seleccionar todas estas cotas, selecciono esta, esta, esta y esta, y desde aquí arriba voy a crear un nuevo parámetro. Y voy a poner ancho pata. Si le quieres poner de otra forma, le puedes poner de otra forma. Le damos a aceptar, y como puedes ver, todos se han adaptado y son iguales. Voy a poner que sea un poco menos, que sea 0,1, y automáticamente todos se adaptan. Si te ha quedado alguna duda sobre esto de crear parámetros y que sean todos iguales, déjamelo en los comentarios y así lo veo y lo explico un poquito más en otros vídeos. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer las patas? Nos vamos a venir a crear, le damos a extrusión, y le vamos a dar al rectángulo otra vez. Pero ahora en lugar de hacerlo tan pequeño y que después se adapte, podemos hacer clic desde aquí hasta aquí, y como puedes ver, automáticamente los planos se ponen en azul. Al hacer esto, ya me salen todos estos candados. Puedo hacer clic aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Qué significa esto? Que este dibujo que acabo de hacer se ha quedado con estos cuatro candados. Sin aceptar, vamos a ir al siguiente, hacemos clic aquí y aquí, le damos a los candados, aquí, aquí, y aquí tengo otro que todavía no estaba. Voy a bajar a esta parte de la mesa, hago clic aquí y aquí, voy a cerrar todos los candados, y solo me queda uno más que es este de aquí, desde aquí hasta aquí, y voy a poner lo mismo. Le doy a todos los candados que estén abiertos, y ya los he cerrado. Ahora le voy a dar OK para aceptar, o le das al tick que está arriba, y ya tenemos las patas, a falta de poner que lleguen hasta el tablero y hasta abajo del suelo. ¿Cómo hacemos eso? Como antes, nos vamos a alzados, frontal, y ya vemos que las patas aquí están pequeñitas. Escribimos AL para alinear, recuerda que no tienes que aceptar. Con el tabulador seleccionamos el plano de abajo, y le vamos a dar justo aquí, cuando se ilumina esta línea, que es el plano de la cara de abajo de la extrusión, y lo bloqueamos, porque queremos que siempre se quede en el suelo. Y ahora le vamos a dar a este de aquí, y al plano de arriba de la extrusión. Bloqueamos también, y ya tenemos la mesa. Ahora simplemente le vamos a dar a la casita aquí arriba, para ver el 3D, y como puedes comprobar, la mesa ya está hecha. ¿Qué es lo que nos falta? Primero unir este tablero con estas patas, y después le vamos a dar un material para que no tenga un material por defecto, ya que si no, si vas a sacar renders o lo que sea, te los va a poner por defecto y no va a salir muy bien. Para eso nos vamos a venir aquí, donde pone unir, si lo tienes en inglés pondrá Join, y seleccionamos esta extrusión y esta extrusión. Y ya nos ha unido la extrusión, y nos ha hecho todo una pieza, ya que aún así podemos seleccionar los diferentes objetos. Seleccionamos todo, y si quisieras poner diferente material para uno u otro, podrías hacerlo, pero por el momento yo voy a seleccionar todo, y desde aquí a la izquierda donde pone material, podemos darle a los tres puntitos, y seleccionar el material que queramos. Si no lo tuviéramos, le puedes dar aquí al más, crear material nuevo, vamos a darle donde pone identidad, y aquí le cambiamos el material. Por ejemplo, ponemos mesa. Desde aquí podrías cambiarle la clase, esto ya es un poquito más avanzado, pero podemos poner que sea madera. Y desde gráficos y apariencia puedes cambiar como se va a ver. Por ahora lo voy a dejar así, le doy a aplicar, aceptar, y ya tendría el tablero con el material mesa, y las patas con el material mesa. Ahora esto prácticamente está. Lo único que nos quedaría es, si quieres ponerle más detalles, puedes ponerle más detalles. Si quieres crear nuevos tipos, puedes crear nuevos tipos, para que tenga más altura, menos altura, un grosor de patas, otro grosor, de tablero, anchura o largo de mesa, lo que tú quieras, puedes cambiarlo. Y por último, lo tenemos que guardar. ¿Cómo vamos a hacer para guardar y para cargarlo en un proyecto? Nos vamos a venir aquí arriba a la izquierda, y le vamos a dar a este icono, o si no, le puedes dar a Control-S. Vas a buscar una carpeta en la que guardarlo, y lo vas a guardar con el nombre que quieras. Por ejemplo, voy a poner mesa de madera. Voy a guardar, y voy a abrir un nuevo archivo para que veas cómo se carga. Para eso, le doy a la combinación de teclas Control-N, selecciono el archivo de plantilla que quiera, en este caso, la plantilla arquitectónica que viene, proyecto, aceptar. Voy a cerrar estas ventanas, y con la familia abierta, desde aquí arriba, podríamos darle a cargar en proyectos, para cargarlo aquí, cargar en proyecto y cerrar, o si no lo tuviéramos abierto, vamos a hacerlo de la siguiente forma. En nuestro proyecto, le damos a insertar, cargar familia, buscamos la carpeta en la que esté, y simplemente seleccionamos nuestra familia, que es el archivo .rfa. Abrimos, y si lo haces de esta forma, no te deja insertarlo directamente, pero podemos venirnos aquí a familias, aquí a la derecha, como sabemos que es mobiliario, vamos a abrir mobiliario, y aquí tengo la mesa de madera. Simplemente hago clic aquí, y ya puedo ponerla. Voy a dejarla por aquí, le doy a escape, y ya tengo mi mesa. Aquí puedes ver el dibujo. Si quieres verlo mejor, le podemos dar aquí arriba a la casita, para que se vea en 3D, y lo que voy a hacer, va a ser copiar esta mesa con CC, lo tengas en inglés o en español, es exactamente igual, Revit es igual, selecciono una de estas, y aquí arriba a la izquierda, voy a darle a editar tipo. Como no quiero que este tipo se me borre, voy a duplicarlo, y voy a poner mesa de madera 2. Yo te recomiendo que siempre pongas, el indicativo por ejemplo, de cuánto mide, pero esto lo estamos haciendo rápido. Este archivo está en milímetros, porque no lo hemos configurado, el archivo nuevo, no pasa nada, automáticamente puedes ver, que la mesa se adapta, y se pone en milímetros, porque ha detectado que estaba en metros, y lo ha puesto en milímetros, y lo que vamos a hacer, va a ser cambiarlo, por ejemplo, ancho de pata, voy a poner ahora que sea 60, el grosor de tablero que sea 50, que sea finito, o incluso podría poner menos, si quisiera que fuera de vidrio, y cambiarle el material, a lo que viene a ser la parte de arriba. La altura, voy a dejarle igual, pero el ancho voy a poner que sea, 1,2, y el largo que sea 2 metros, aquí no es 1,2, es 1,200, porque si no, se me va a quedar súper pequeño, y una vez tengo esto, le doy a aceptar, y como puedes ver, esta mesa ha cambiado, y esta es la mesa de madera 2, y esta es la mesa de madera normal, y todos estos parámetros, que acabamos de cambiar, si en lugar de ponerlos de tipo, lo hubiéramos puesto de ejemplar, nos hubiera salido, aquí en las propiedades, para cambiar directamente, según el tipo de familia que tengas, te convendrá uno, o te convendrá otro, y después dentro de los parámetros, puedes hacer operaciones, puedes hacer un montón de cosas, si quieres que explique más, o haga alguna familia, déjamelo en los comentarios, y así lo veo, y hago un vídeo al respecto, y cuando el vídeo llegue a 50 comentarios, haré otro más de Revit, así que puedes poner todos los que quieras, si te interesa, que haya más vídeos de Revit, espero que te haya quedado claro, si quieres que haga otra familia, o alguna otra cosa, déjamelo en los comentarios, o si te ha quedado alguna duda, y te recuerdo, que por aquí, te puedes suscribir, para apoyar al canal, y más creación de contenido, cuanto más te suscribas, y más apoyo le des a este vídeo, más vídeos de Revitare, y por aquí, te dejo, un vídeo que espero que te guste, que te sirva, y que aprendas mucho más, nos vemos en el siguiente, hasta luego.